¿Qué pasa banditas? Soy el gato con mostachio y estamos en un gameplay de kingdom hearts los dejamos justamente aquí en el bosque nos habíamos regresado sin querer pero vamos a seguir donde lo dejamos y vamos a ignorar estos tipos subimos de niveles gracias donald pero yo no quiero pelear solo quiero escapar vamos estamos aquí saltamos acá y como si nada brother ahí está no pasó nada ven a ver voy a comer la sensibilidad ahí está bien ok entonces habíamos venido por acá ok habíamos visto varios caminos por aquí nos regresamos verga hace mucho que no juego bueno desde que grabé el otro episodio así que ando un poco un poco tieso en lo que movimiento se refiere hay santa cayendo el donald a ver vamos a ver si llegamos no que no llegamos verga donde estoy a un objeto quiero evitar pelear porque no tengo nada de posiciones y además ya peleamos con estos tipos sería repetición no estamos aquí hoy si llegamos perfecto y ando peleando ustedes ándale no no fui yo lo verga porque ya no puedo no puedo ver la cámara está bien fea a ver sería irse por la orilla no me deje irme por la orilla los voy a tener que matar hoy porque no no me dan espacio órale ya mataron a donald ahí está muerto ah no queda uno hoy no le doy ahí está ahora sí pero el donald está muerto ¿qué hacemos? no tengo objetos ¿no verdad? no esto esto no es es en objetos baúl no pues se chingó el donald ok a ver pues parece que no podemos ir por allá vamos a tratar de ir por aquí oh ¿qué es esto? espina de la tora vergo y no ni idea de qué es uy no llegamos ah ya lo vivió ok piola ¿tú qué pides? este no quiero quiero hablar con ella le damos un ether ok no tenemos ether verga entonces no sé por dónde ir tal vez corto en lo que en lo que encuentro el camino a ver encontré esta cosa de trip a ver si me da lo que necesito ether tienda de lona y qué más y una poción ah ok esto era lo que necesitaba ah aquí hay otra cosita huella de la tora no sé qué serán esas cosas pero bueno a ver vamos a tener que pelear de huevo no uy casi casi va algo verga vamos a verguer un sal fuerte escapa sí ya ahí está a ver dame un ether ¿me los tengo que equipar o? pues aquí tengo el ether wey pero no lo quiero usar a ver flor gracias no mames que me da vida nada más verga no salió como lo esperaba a ver pues Donald agárralo no hombre Donald tengo una poción y estaría grande ok esto poción flor ok me hace grande ah solo a mí jaja no no puedo subir qué pedo eh ok de qué sirve que me hagas grande si no puedo pasar oh oh ok y ahora como me voy chiquito ahora como me voy chico qué pedo golpearlo y girará ah ok oh amigo ah solo que me quiero ser chiquito como ven estaría chido ¿no? ok ya vi soy imbécil eh tenía que golpear el el árbol y se da la vuelta y si la vi otra vez ahí está la avellana me la como ¿qué? ah sí ahora sí lo golpeé nuevo y ahora me hago chiquito ¿no? ahí está ah ok ya decía yo jaja sí estuvo medio confuso ah wait ¿dónde estoy? ok aquí está el tronco que apachurramos pero creo que el camino va a ser por acá creo algo me lo dice eso no sé qué será a ver le dimos vuelta al árbol debe haber otro camino entonces ahora uy a ver si puedo subir pues la cámara no ayuda nada ahí está ok ¿y esto qué? ah ¿de aquí me puedo subir allá? uy sí llegué bien a ver ¿qué pasa acá? ok parece el libro de Gaurito Falls eh pero no hay nada solo es para regresarse ¿no? ni siquiera puedo subir no es que pueda ver más allá de aquí porque no me dejan ah supongo que no hay nada para regresarse nada más jeje está raro a ver ¿llegaré ya? no llego no llego bueno pues tenemos como dos tres pistas a ver si o sea lo delator eso esas cosas que salían a lo mejor y ya con eso se puede vamos a ver ¿tengo que hablar o? ¿o a quién le hablo? ay ok qué locura nos acerquen ¿y a quién le hablo para las pruebas? a ver sí vamos enséñame lo que has encontrado cartas traen mis pruebas hoy comprobar las cinco será perder el tiempo ya sé elige una de las pruebas con ella decidiré quién es el culpable ¿qué? después de pasar tantos molestios buscando ¿te atreves a protestar? pues perderás la cabeza vamos elige una caja vamos a hablarla del medio a ver a ver si no me cortan la cabeza no Wuffy ¿qué haces ahí? ¿qué? ¿qué? entonces son los culpables espera tiene que haber un error todos son culpables apresenlos Zora salgo no hay otra opción a por ellos a por ellos chaval uy vamos a pelear y sin Wuffy chale alejenlos de la torre ah no a ver quédate wey yo yo tengo que golpear la torre ¿no? a la verga me van a matar ay no tengo objetos qué grande soy oh wow me voy a curar si alcanzo no no alcancé ok va a estar algo difícil esto a ver este uy no puedo uy para la persona no puedo abrir el baúl o así tampoco está el de guardado bueno vamos a intentarlo de nuevo vamos a abrir hasta ahora a ver qué es ah siempre va a ser Goofy o qué qué pedo bueno esto ya lo leímos vamos a darle Donald ni modo tenemos que golpear la torre entonces no sé muy bien para qué jeje ah ok para liberar a Alicia no había visto antes vienen me quito no ay wey es que me pedí ataque muy lento no puedo ok vamos a agarrar esto aquí no van a matar fire son rápidos eh no y mataron a Donald wey si ya si ya no ok ok no sé qué hacer la verdad está difícil el Donald no aguanta nada y yo menos oh ahora soy un sin corazón what qué rayos ha sido eso esto esto prueba que Alicia es inocente silencio silencio yo soy la ley aquí artículo 29 quien desafía a la reina es culpable es una locura prenderlos de inmediato o la verga bueno da igual lo que elija entonces pero mínimo tengo a Donald yagufi supongo ok no wey es que qué pedo ve no puedo hacer nada wey ya se murió Donald wey calla ah no a lo mejor si le pego la reina me dejan de atacar o algo le pegué por daga nomás a ver qué onda bueno volvió a salir Goofy pero voy a ver si le puedo golpear calla no acá 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 mira si si le golpea la reina ya no me ya no me me atacan ella ok una acá le golpeamos escapamos acá es hora uy ok no cállate ajá vamos eh tú qué ah pensé que estaba no uy pensé que estaba dándole más vueltas a esa cosa cállate ok a ver ok destruimos esa esa uy estuvo cerca eh estuvo cerca estuvo cerca me hagas para acá no me golpeó cállate déjame hoy se subieron qué pedo vamos ahí está no 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 ya gané ya gané ya gané ya gané qué qué traen qué traen no no pero qué tengo que hacer entonces chale ok lo tengo andamos a ver que destruir la torre después de de las palancas esas si me costó oh no está ya habrán secuestrado mientras luchábamos necios encuentran al artícice al artícice de esto no importa cómo no sé leer ok entonces no secuestraron a la alicia vi ja ay objetos no no quería abrir objetos sigo sigo queriendo encontrar alguna tienda porque no tengo pociones esto hubiera sido mucho más fácil con posiciones la única que tenía se la tuve que dar a la planta bueno pues a vista que llevamos mucho de grabación tal vez que un episodio algo corto pero fue una batalla contra un mini jefe o en su pared vamos a dejarlo por aquí banditos espero que les haya gustado denle like suscríbanse y recuerden que stream en la plataforma morada martes y jueves chau 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 y chau ¡Gracias!